Las condiciones climáticas que prevalecen en territorio nacional se deben a un sistema de alta presión tras el último frente frío que ha ingresado al país. Un nuevo frente frío estuvo afectando durante las últimas horas al territorio nacional. Esto provocó que la alta presión que ha quedado generara este frío que se estuvo sintiendo durante el amanecer de este viernes. Sí, efectivamente son efectos de alta presión que por características de aire frío, la predominancia del viento norte se ha mantenido alrededor de los 40 kilómetros por hora. Nublados con lluvias o lloviznas se han registrado en las regiones del norte al centro del país, incluyendo las lloviznas ligeras que se presentaron en las primeras horas del día aquí en el Valle de la Ciudad Capital. Esta condición va a ir mejorando en forma gradual a partir del fin de semana, aunque hay que tener mucha precaución para el amanecer del día domingo, que estimamos que la temperatura mínima en el Valle de la Ciudad Capital puede andar alrededor entre 9 y 11 grados centígrados. En la parte de Quetaltenango entre menos 2 y 0, la parte de Guetaltenango alrededor de los 4 grados centígrados. Un nuevo frente frío se está monitoreando ya para el próximo día miércoles. El frente es una separación de masas de aire, el frente ya está muy retirado de Guatemala y el efecto que tiene es de alta presión, que es el aire que empuja al frente. ¿Cuáles son las recomendaciones para la población guatemalteca que escucha esta información? Principalmente en horas de la noche y madrugada, mantenerse abrigados por las bajas de temperatura. Bueno, muchísimas gracias. Son las declaraciones de Axel Mancía, quien es pronosticador. Acá en el Insibume, pues que nos ha dado a conocer que ya el frente frío ha pasado durante estas últimas horas y a consecuencia de esto la alta presión genera lloviznas, nublados y esta sensación de frío que se ha sentido desde muy temprano este viernes y pues se espera que durante este fin de semana estas condiciones frías en el país continúen. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.